El rock de la loma volvió a mostrar la impronta de esta cita más que oportuna, necesaria para la comprensión de un movimiento musical que gana cada vez mayor cantidad de adeptos en esta región del país, a pesar de los gustos estéticos establecidos y distantes de ese hacer. El encuentro posee como objetivo impulsar la promoción del rock en Cuba y ahondar en los procesos culturales que lo conforman. Sería muy valioso que el rock de la loma creciera, incluso esto que me dices de hacer un evento regional me parece que también sería viable y sería muy bueno que se crearan realmente las condiciones quizás entre todas las sedes de la HS de una región para tratar de reforzar ese evento y que ese evento no fuera solamente organizado por un comité organizador de una provincia, sino que fuera una alianza mayor. Este año el evento ha ganado en organización, ha ganado en seriedad y es lo que le da a la categoría que tiene. Muy bien organizado todo. El metal cubano enfrenta antiguos desafíos, siguen presentes carencias de instrumentos, casi nula posibilidad de audicionar y categorizar a sus artistas e ínfimas oportunidades promocionales. En tanto, ellos siguen alimentando el sueño de una escuela para cultores de esa tendencia y continúan agradeciendo oportunidades como las que brinda el rock de la loma. Es muy importante en cuanto a la promoción, la difusión del trabajo que hacemos, el reconocimiento del público en general. A nosotros nos parece una oportunidad magnífica y la disfrutamos mucho. Conferencias y talleres desarrollados en este contexto impulsaron el debate sobre temas relacionados con modos y vías para conseguir acercamientos eficaces al rock. En tanto, recorrido por sitios históricos y visitas a galerías, daban un giro importante al encuentro. Realmente se ve esa evolución, tanto en la preparación, tanto en la presentación. Incluso las mismas bandas no es lo mismo lo que tenemos hoy que lo que hemos tenido en los primeros eventos. Por esa razón, creo que necesitamos mucho más eventos como estos que ayuden a promover sobre todo esta cultura. Para el 2024, el rock de la loma pretende lograr carácter internacional y extender el alcance de su propuesta teórica a todos los públicos. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.